¿Qué es lo que se beneficia del Estado? No son muchos, porque a esta altura casi nadie tiene ya. Pero vamos a lo negativo. Lo negativo es que esta medida realmente le pega de lleno a toda la cadena de producción de proteínas animal generadas a través del consumo de granos. Sector porcino, avícola, los feedlots vacunos, la lechería, en el cual me incluyo, yo soy tambero. ¿Y esto qué hace? Entonces, eleva muchísimo los costos de alimentación y le pega de lleno a la rentabilidad porque ya estamos deteriorados y con esto se agrava mucho más. Pero además eso puede también llegar a góndola, o sea, a nosotros. Bueno, recién hablábamos justamente en otra nota exactamente de eso. Si esto lo piensan transferir a la góndola, creo que el bolsillo de la gente ya no da más, con lo cual corres el riesgo de vender menos. Entonces, ante ese riesgo va a ir a la otra punta del ajuste, que quién es? El productor. Entonces, históricamente, creo que los productores terminamos pagando estos ajustes que realmente no son para nada buenos. ¿Desde la entidad tiene pensado emitir algún comunicado? Estamos tratando de manifestarnos de todos los medios. No hemos decidido todavía si vamos a sacar un comunicado porque no es nada nuevo a lo que ya hemos dicho en los otros comunicados. Pero sí vamos a mostrar nuestra preocupación porque vemos que esto para nada deja un saldo positivo. Con respecto a las propuestas que dieron los precandidatos a presidente en el día de hoy, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es la que más te genera confianza? ¿Cuál no? Yo te diría que no quiero ser negativo, pero la confianza la voy a tener el día de que todas estas palabras estén convertidas en hechos. Yo creo que de alguna manera casi todos nos han dicho lo que vienen diciendo y más o menos parejos. En general, todos apuntan al desarrollo y al crecimiento del campo. Tal vez Patricia Bullrich fue la que profundizó mucho más su proyecto con más profundidad en las medidas. Y sí veo que desde el proyecto de masa se busca la diversificación. Se está buscando también que el sector energético y minero también aporten al país para que no caiga todo encima de la espalda del sector agropecuario. Pero en realidad veo muy parejo la decisión en generar cambios en las leyes laborales que hoy están jugando en contra de lo que es la generación de mano de obra, de puestos de trabajo. Veo muy parejo. Es uno de los puntos que más de acuerdo los veo a todos los candidatos. Pero en general yo creo que son todas medidas que queremos escuchar, que nos parecen medianamente buenas, pero que vuelvo a repetir. Es urgente necesidad de que se pongan en práctica. Bueno, en poco tiempo ya el productor creo que debe estar preparando la gruesa, ¿no? La próxima campaña. ¿Vos cómo estás viendo el productor en general? Mirá, el productor va a seguir produciendo, te diría, que dentro de los parámetros de promedio, porque tiene que vivir, tiene que producir y tiene que de alguna manera mantener su sistema productivo y su capital. Pero no hay que conformarse con eso. Lo que no veo son perspectivas en las cuales uno diga, mira, vamos a tener cosechas récord o vamos a crecer de tal manera como vemos que crecen los países limítrofes nuestros, que es lo que hace falta. Acá no es solamente sostener lo que tenemos. Hay que producir más, cada día superarse y lograr más saldo exportable para que el país salga de donde está.